hola cómo están espero que estén muy bien yo soy un alex no y le doy la bienvenida a este canal bueno aquí trayéndoles la segunda parte del vídeo de tan hulu master había dicho que era por días pero los días no son días como días normales como hoy es el día uno mañana es el día 2 no estaba equivocada los días en la barrita que estaba a mano izquierda y esa barrita mientras va subiendo para hacerla subir hay que hacer en vivos y jugar el juego y esa bajita va a ir subiendo ya sé que son casi 20 minutos de vídeo pero es que este juego me tiene encantada fascinada me encantan demasiado y una vez que empiezo a jugar no puedo parar tuve que parar porque ya eran 20 minutos de juego y pues no quería que existiera un vídeo de una hora si les gustaría ver un vídeo de una hora déjenme saber en comentarios si en caso de que este vídeo lo vean en la sección de youtube kits y no puedan comentar recuerden que en la cajita de información debajo de este vídeo estarán las redes sociales donde pueden contactarme y mandarme un mensaje privado o comentar en alguna foto o imagen de instagram o en tiktok o donde quieran y decirme que si quieren un vídeo más largo me gustaría pues hacer estos vídeos que no tengan voz pero ya hay demasiados vídeos de estos tipos solo sin voz y solo para la smr hice varios vídeos cortos donde no hablo solo es la smr por si les gustaría verlos están en mi tiktok en la sección aquí en youtube en frills en shorts perdón en shorts en los vídeos cortos en tiktok en instagram y en facebook también les subí algunos así que vayan al enlace para que vean esos vídeos sin mi voz porque es bien relajante escucharlos porque es smr si te gusta la smr a ese como se dice en una mano no lo voy a intentar decir en inglés pero esos sonidos que te relajan pues esos vídeos cortos ya están disponibles para ustedes aquí quería jugar que se viera mi teléfono porque vi que está en tendencia estos tipos de vídeos así vi que a muchos de ustedes les encanta el juego como a mí y eso me alegra demasiado lo único que sería bueno poder tener amigos dentro del juego ojalá y lo pongan en alguna actualización el canal oficial de tan hulu master no tiene un millón de suscriptores y me metí a la sección de vídeos de tan hulu master y hay muchísimos muchísimos vídeos y es adictivo y poquito a poco le vamos tomando más el truco a las cosas ahora le quito el refresco para que no se lo acabe todo para que no se enchile tanto pero a veces no funciona y se lo termina tomando dentro de tan hulu master dentro de este juego hay minijuegos y uno me encanta porque me acuerda me recuerda a un otro juego que jugaba que hace tiempo no juego y no recuerdo el nombre porque lo borré de este teléfono porque me quedé sin espacio y lo había instalado en una tablet tablet que se me rompió y ahora no me acuerdo el nombre pero si lo encuentro se los dejaré dicho por alguna red social me cambiaré el atuendo porque ya quería uno nuevo y hay demasiados que están demasiado de preciosos me los quiero comprar todos pero creo que sólo me daba para uno y compré uno de mis favoritos a ver si adivinan cuál es tengo muchos favoritos igual me gustan todos pero no sé si sabían pero una de las cosas que más me gusta en la vida son los conejos y habían como creo que dos opciones de conejos rosado y pues elegí esta me encanta vamos a hacer otro live iniciar un live iniciar un directo porque estoy tratando de hacer que la barrita de los días suba porque quiero llegar al día 5 pero en este vídeo no pude llegar al día 5 porque ya había jugado o sea ya el vídeo duraba mucho y decidí dejarlo hasta donde llegué para luego seguir jugando porque quiero subirle estos vídeos al canal donde les traigo como voy en el juego porque como ya subí como un vídeo parte 1 de jugando por primera vez el juego les quería seguir como una serie espero que les guste la idea sé que me tardé varios días más de lo que pensaba porque pensé que lo iba a subir en una semana o sea que subirlo pasarán siete días y subir una segunda parte pero no se pudo porque tengo mucho trabajo atrasado de otros juegos también estoy tratando de subirles contenido de los los juegos que estoy jugando estoy jugando están jugando todos todos los juegos estoy jugando en ellos online o sea tengo muchos proyectos así de los que subo contenido al canal y estoy tratando de no bajar o descargar otro juego porque me voy a volver loca ya tengo demasiado demasiadas cosas por subir y pido disculpas por no haberlo subido a tiempo este me gustó mucho que fue el botón de youtube de plata no me acuerdo a cuántos suscriptores fue que llegaron que implementaron el botón porque el canal oficial de tan solo llega llevo una cifra que creo que eran los 500 mil suscriptores o algo así no me acuerdo bien sé que implementaron también un botón dorado de youtube cuando llegaron al millón y estuvo genial y estuvo genial es que el juego es muy adictivo y pues el canal oficial está ganando muchos suscriptores además de que el juego es bueno también es porque ellos han sido muy creativos con algunos videos no puedo ponerles ejemplos aquí pero les dejaré el canal oficial de ellos en la descripción de este vídeo para que vayan y lo miren porque hay vídeos muy geniales en este canal en el canal oficial del juego o sea de los creadores del juego bueno creo yo porque decía que era oficial entonces supongo que los creadores del juego son los que están detrás de esa cuenta de youtube yo simplemente soy una fan del juego una creadora de contenido para aquí para youtube de videojuegos y una gamer me encantan los videojuegos y los juegos en general sean de celular de computadora de lo que sea los primeros juegos con los que comencé a jugar me imagino pues como todos los de mario bros pero pues he jugado de todos y estos juegos así que son lindos a la vista tiernos me llaman mucho la atención y pues por eso me ha encantado tanto los juegos porque me gustan las cosas cute bonitas kawaii y este juego tiene muchas cosas que me encantan y bueno aquí no me acuerdo que iba a ser ah inicié otro directo como ya he hablado mucho creo que voy a dejar de hablar y lo voy a dejar disfrutar lo que queda de vídeo sin mi voz pero no se olviden por favor suscribirse al canal dejar un gran me gusta un pulgar arriba un like como le digan y compartan este vídeo para que más personas disfruten del juego lo descarguen y jueguen con nosotros y se unan a esta comunidad que nos gusta tan hulu master el asmr lo dulces las cosas lindas no se olviden dejar un comentario en el caso de que no puedan pues déjenme en un comentario en el otro vídeo que subiré en el canal de nalex no que si tendrán la opción de comentar comentar porque voy a subir este vídeo en el canal de tan hulu español y en el de nalex no pero les voy a dejar ahí la opción para que puedan comentar sea en este vídeo o en el otro que aparezca en el canal y si ven los vídeos de instagram díganme que tal les parece les gusta y esas cosas este es el juego que les digo que me acuerda mucho un juego que jugaba antes que me encantaba y aquí dentro de tan hulu master está este jueguito aquí elegí la bolsa rosada ya dije que no iba a hablar más pero no sé no puedo parar de hablar jajaja ya pararé de hablar un rato no se vayan sigan viendo ¡Ahora! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no me responde los mensajes? Yo, jajajaja, perdón estoy jugando Tangulu Master. ¡Coccupe! ¡Jajaja! ¡Chau! ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este video No olviden que si fue así Les agradecería bastante De que le dieran like a este video Y comentaran varias veces Para que este video se recomiende ¡Suscríbete al canal!